Friedrich, uno de los máximos exponentes del romanticismo alemán, es conocido por sus evocadoras pinturas que exploran la relación entre el ser humano y la naturaleza, así como por su profunda espiritualidad. En el marco del 250 aniversario de su nacimiento, los museos de Hamburgo, Berlín y Dresde han organizado una serie de actos y exposiciones para rendir homenaje a su legado artístico. Sus obras, caracterizadas por paisajes sobrecogedores y atmósferas misteriosas, reflejan la visión romántica del mundo como un lugar lleno de misterio, belleza y trascendencia espiritual. Los paisajes de Friedrich no son meramente representaciones de la naturaleza, sino que también sirven como medios para explorar temas existenciales y espirituales. Sus pinturas muestran figuras solitarias frente a vastos paisajes naturales, evocando un sentido de soledad, reflexión y conexión con lo divino, así como la pequeñez del ser humano frente a la grandeza del mundo. A través de su uso magistral de la luz, el color y la composición, Friedrich logró transmitir una sensación de lo sublime, invitando al espectador a contemplar la grandeza y el misterio del universo. Con motivo de su aniversario, se celebrarán diferentes eventos y exposiciones en ciudades alemanas y suizas. Algunos de ellos son, Kaspar David Friedrich, paisajes infinitos, en la LTI National Gallery de Berlín, Kaspar David Friedrich, donde todo comenzó, en la colección estatal de arte de Sajonia, de Dresde, o Kaspar David Friedrich, arte para una nueva era, en el Kunstalle de Hamburgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!